¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Hoy en una ocasión especial, hace varios días que tenía ganas de hablar con un amigo en lo personal y también vinculado al fútbol boliviano porque ha tenido su paso con San José de Oruro y algunas anécdotas que nos va a estar contando también de un frustrado pase por un club de la primera división y su experiencia también en el torneo de la Asociación de Tarija. Estamos hablando en contacto con Victoriano Fragola. Victoriano, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes, bienvenido. Y contanos desde dónde nos estás hablando. ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, ahora estoy en las Islas Feroe. Es, por ahí para los que no saben, se encuentra cerca de Islandia. Está entre Islandia, Noruega e Inglaterra en un triángulo en el medio del océano. Y bueno, pertenece a Dinamarca. Está dentro de los países nórdicos. A ver, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo llegaste hasta Islas Feroe? Estás obviamente jugando al fútbol en un equipo de allí. Estamos en este momento con una imagen tuya en un partido. Pero, ¿cómo se da esto de llegar a un país tan exótico, sobre todo a jugar al fútbol? Bueno, se dio gracias a un técnico que tuve también en Bolivia. Estuve un tiempo, estuve casi tres semanas en Deportivo Alemán, creo que es el nombre. En Club Alemán, sí. Sí, ahí en... En Sucre. En Sucre. Y bueno, el técnico había ido con Iván Damonte, es el hermano de Israel, Damonte. Sí. Y bueno, quedó el contacto con él. Y el año pasado, en diciembre, también él después se encargó de representar a algunos jugadores, de meterse más en ese tema. Y bueno, me ofreció esta oportunidad de venir acá. Y yo la verdad que, bueno, en la situación que estaba sin club, y con la posibilidad de venir a jugar al fútbol europeo, acepté. Así que, bueno, es gracias a él y también a otro representante que está en Holanda y viviendo, que también es argentino. En conjunto hicieron posible que, bueno, que venga acá a jugar a las Islas. Y Vito, contame, cuando te dijeron, hay una chance de ir a Europa, dijiste, buenísimo, ¿a dónde? Y te dijeron, Islas Feroe. Lo primero que hiciste fue agarrar el celular, te metiste en Google y empezaste a ver de qué se trataba, porque me imagino que conocías muy poco o nada de aquel país. Sí, inclusive, cuando me dicen de venir para acá, yo dije que sí, porque bueno, era en Europa y era realmente una opción muy buena para venir a jugar al fútbol europeo. Después, cuando, claro, después cuando empiezo a buscar, yo la verdad no sabía dónde quedaba, y empiezo a buscar por internet imágenes, primero de la ubicación, a dónde estaba, que digo, bueno, es como decir que te vas a jugar, es como las Islas Malvinas que están en el medio del océano, pero bueno, europeas. O sea, primero confirmaste que eran unas islas. Claro, primero me dijeron las Islas Feroes, yo digo, sí, vamos. Dijiste islas, playas. Sí, sí, yo digo, bueno, ojalá si está en el Caribe es mejor, si está cerca del Ecuador, y nada, cuestión que está más cerca del pueblo que del Ecuador. Pero bueno, en definitiva estuve informando un poco, por ahí en YouTube, por internet, y bueno, me pareció un lindo desafío, y aparte unos paisajes increíbles que la verdad no hay en ningún otro lado, y la verdad que me pareció una buena opción, y aparte también vivir esa experiencia en ese lugar tan remoto, y también tan diferente a lo que uno conoce, ¿no? Porque uno por ahí, yo estoy acostumbrado más a esta cultura por ahí latinoamericana, ¿no? Con sus costumbres, y bueno, la nórdica es, a ver, son las mismas personas, pero bueno, tiene otras costumbres que por ahí a uno le parecen chocantes, ¿no? Y también el tema del clima, la latitud, que por ahí en invierno se hacen los días muy cortos y noches muy largas, y después tenés en verano, que es totalmente lo contrario, y no se hace nunca de noche. Así que, bueno, fui investigando un poco eso, y la verdad que me pareció un lindo desafío, ¿no? Venir a jugar acá al fútbol, y más, que estoy jugando al fútbol, ¿no? Que eso es lo que más me gusta. Y recién hablaste de las costumbres nórdicas, que por ahí resultan para el latino un poco chocantes. No es fácil en los países nórdicos encontrar futbolistas latinoamericanos. Siempre hay algún brasileño, ¿no? Que, bueno, que está jugando solo por ser brasileño, pero le es muy difícil a los argentinos, a los uruguayos, ni hablar a los chilenos, bolivianos, paraguayos, de incursionar en ese fútbol. ¿Cómo te han recibido? Me imagino que debe haber sido también una noticia para el club, para la ciudad en la que estás, y para el país también, de que un argentino vaya a jugar a las Islas Feroe. Sí, es más, ahí en las Islas, yo soy el segundo argentino en jugar al fútbol ahí en las Islas. El primero, no me acuerdo del nombre, pero él estuvo, creo que en el 2006, me parece, por esa fecha, estuvo también jugando acá. Creo que hubo un entrenador en algún momento, Eric Nielsen, creo, si no me equivoco. Claro, creo que, sí, y el que jugó, no me acuerdo bien el apellido, pero es algo también, Nielsen, una cosa así. Pero bueno, en definitiva, sí, ahí en el club, yo soy el primer argentino que está en el club, y en las Islas también, ahora actualmente soy el único argentino jugando al fútbol acá. Así que es como que también para ellos es algo nuevo, y bueno, o sea, es un lindo desafío también para ellos, para con un argentino, para saber cómo manejarlo, porque por ahí uno está acostumbrado, ellos están acostumbrados a un trato con alguien que también es de ahí de las Islas, o es danés, nórdico, entonces el choque de culturas no es tan grande. Pero bueno, conmigo, yo estoy con el mate para todos lados, y al principio, viste, todos me miraban raro, ¿qué estás tomando? ¿qué tenés ahí, viste? Claro. Y bueno, ahora inclusive hay uno de los chicos que le tuvo que pedir un mate, porque le gusta tomar mate, y sí, un feroe, así que ahora anda para el mate para todos lados, estamos los dos tomando mate. La clásica pregunta, Vito, el idioma, las comidas, ¿cómo te manejás en esos aspectos? Porque me imagino que, no sé, a ver, estoy hablando sin saber, ¿no? Estoy pensando más que nada en voz alta. Un asado, ¿querés hacer un asado? O querés comer pastas, querés comer la misma comida que comías acá en Bolivia, o que, no sé, en algún momento en Argentina, o en Estados Unidos, donde también te tocó jugar, ¿cómo te las arreglás? Y el tema del idioma, ¿no? Que me imagino que vos, habiendo vivido en Estados Unidos, te manejás con el inglés. Sí, con respecto al idioma, acá en las islas hablan feroes. Que, bueno, es como decirte, en Argentina, después está, no sé, Brasil. Más o menos, es como el mismo idioma, uno puede entender, pero es un poco diferente, ¿no? O el italiano y el español. Y acá pasa lo mismo. Acá, en general, todos los países nórdicos tienen como una raíz de donde viene. Entonces, es como que hay unas cosas, hay similitudes. Como que conectan, ¿no? Van conectando palabras, sí. Claro, pero el feroes es diferente, por ejemplo, al danés, al sueco, al noruego. Pero, bueno, acá hablan feroes, como pertenece a Dinamarca, a las islas, en las escuelas les enseñan también danés. Entonces, saben hablar danés fluido, a la perfección. Y, a su vez, manejan el inglés. Lo aprenden en la escuela, no tanto como el danés, pero, bueno, por medio de la televisión, las series y todo eso, hablan todo inglés. Y, bueno, yo con el idioma, por haber estado en Estados Unidos, y, bueno, también en Argentina, en su momento, cuando era más chico, estuve estudiando, le hice caso a mi viejo, que es algo importante, que, bueno, uno a veces cuando despide, viste, dice, ¿para qué voy a aplicar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Y, bueno. Llegó el momento. Llegó el momento. Así que, yo me manejo con el inglés, me manejo bien, así que eso es algo que, bueno, que no me impide desenvolverme en la vida cotidiana ni dentro de la cancha. Y después, bueno, con respecto a la comida, la comida... Me imagino mucho pescado. Sí, o sea, a ver, lo que acá tradicionalmente se come es pescado, o sea, lo que sea todo marítimo. Sí. Y lo que es oveja, cordero. Ah, bueno. Sí. Porque acá hay una... O sea, una economía fuerte es la de las ovejas. La textil. Y hay una... Sí, hay una... No, y más que nada también la carne de la oveja. Obviamente se usa la lana, pero deja más... La carne bovina. Sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que más se come acá. Pero después, por ejemplo, un asado no voy a encontrar como en Argentina, porque, bueno, si llega a encontrar algún buen corte de carne, no es el de Argentina y es carísimo. Carísimo, claro. Sí, es muy caro. Pero después, por ejemplo, el pollo es algo más accesible. Que pasta también consigo. Generalmente, como lo habitual, ¿no? No sé, algunas verduras, pasta, legumbres. Trato de moverme en ese rango porque, bueno, acá la comida... Hay algunos alimentos que son... Están cocinados a través de la fermentación. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo más raro que te tocó probar o que te convidaron? La grasa de ballena. Grasa de ballena. Sí. Y por tu cara veo que es feo. No, no, no. Fue... Aparte... O sea... ¿Cómo te explico? Ya de por sí verlo es diferente a lo que uno conoce. Pero a su vez, lo que primero te sentís es el olor. No hay un olor como a... Es un olor fuerte, fermentado, que... No sé cómo explicarlo. No te llama a probarlo. No, no, nada. ¿Y el aspecto qué es? Así... Grasoso, como... No sé, una babosa, ¿qué es? ¿Cómo te lo preparan? Bueno... Se puede preparar de diferentes formas, pero la usual es o colgarlo en el medio ambiente y encerrarlo tipo como en una rejilla para que no entren las moscas, nada. Entonces se cocina con el viento, el clima, lo vas como cocinando a través de cuatro o cinco meses. Es como el charque, ¿no? Que a veces se come aquí, que... Esa carne que secan al sol y que es una carne dura en el norte argentino y en algunas partes de aquí de Bolivia, se come allá lo mismo, pero con grasa de ballena. Claro, sí. Y también se hace en... Con la sal, ¿no? Ah, claro. Se lo cubre todo con sal y también se lo deja meses. Bueno, a mí esa... Yo cuando llegué a las dos o tres semanas me invitaron a comer y... Y bueno, había para probar esto, había para comer esto, que era como unos cuadraditos tipo marroc. Claro. Para los que más o menos... Bueno... Como una pieza de sushi, ponele. Claro, una cosa así. Y bueno, sin esos cuadraditos, el aspecto es como medio un rosa claro, transparente. Y tiene una consistencia blanda, como de alguna gomita, viste, de esas azúcares. Las mogul, sí. Las mogul, bueno. Claro. Y digo, bueno, lo tengo que probar, ya estoy acá, no voy a probar esto. Y aparte, ¿cómo te lo presentaron? ¿Te dijeron, no, probá esto, que es el manjar, o es la comida típica de acá, o te hicieron el entre y dijeron, probá esto, que te va a gustar y no preguntes? No, no, me dijeron, esto es lo tradicional, o sea, esta comida es la tradicional de acá. Uno de los platos autóctonos. Claro. Y bueno, había otras cosas también, que bueno, ya voy a llegar a eso. Pero bueno, estaba como una bandeja y estaban, estaba la grasa de ballena, la carne de ballena y la carne de cordero fermentada. Entonces estaban los tres en una bandeja, estaban los tres separados. Pero, eso es un olor fuerte que yo digo, sí, ¿cómo hago para salir de acá? Ah, ¿viste? Después el aliento. Sí, no, uf, te la debo después. Y bueno, entonces digo, ya está, estoy acá, la pruebo. Y bueno, me pongo eso en la boca y ya, de por sí, era un sabor, primero que es salado, recontra, remin salado, que yo digo, no lo voy a poder comer. Y otra que era gomosa, ¿viste? Yo digo, bueno, lo voy a masticar para pasar rápido, ¿viste? Y estábamos en una mesa y había como siete, ocho personas, estaban todos mirándome a ver qué cara hacía. La reacción, claro. Claro, yo estaba así, cara de póker, tratando de masticarlo y encima que cuando lo mordés, es duro. Ah, sí. No es que es blandito, como una goma. Entonces, empecé a masticar y yo digo, no se terminaba, no se terminaba. Yo digo, por favor. Bueno, cuestión que me lo comí, pero sufrí, sufrí y digo, no puede ser, qué asco que sea. No lo voy a comer ni en pedo de vuelta. Y me decía, ¿y? ¿Te gustó? Sí, puede estar mejor. Sí. Pero, claro, antes comí otras cosas y ahora estoy lleno. ¿No lo acompaña con una salsita, con algún aderezo? No sé, no había una mayonesa ahí como para pasarlo. Lo acompañan con papa hervida. O sea, la comida sería papa, papa hervida así cortada como en trozos, con esa grasa de ballena y la carne de ballena. Que la carne de ballena es como, es negra, ¿no? Y la cortan toda filetada como un salamín. Ajá. Entonces, es como que tenga un cuadro ahí, un circulito así con la carne de ballena que también es como, está como disecado, también está fermentado. Y digo, bueno, yo estoy acá, ya probé la grasa de ballena, voy a probar la carne. Sí, pruebo, claro. Pruebo la carne también. Sí, un sabor fuerte, marítimo. Sí, o sea, a mí realmente no me gustó porque una que nunca en mi vida lo comí y la parte, la textura, todo nuevo, que bueno, la verdad no fue de mi agrado. Y después digo, bueno, ya está. Me falta comer el cordero fermentado, ya está. Ya tengo la boca hecha un... Un volcán. Sí, ya me arde, sale el diablo y está tirando fuego de adentro. Y también, no, no me gustó para nada, o sea, son sabores como que muy, muy invasivos, que te chocan, si uno por ahí no está acostumbrado. Y esas comidas eran típicas de los vikingos, me imagino, ¿no? Claro, es que antes lo hacían para la supervivencia. Claro, claro. Y porque no había por ahí otro método, por ejemplo, no la podían hacer como a la parrilla o cocinar con fuego porque no hay árboles acá. Claro. Ajá. Hay una... ¿Qué pasa? Al haber mucho viento y tener una superficie más rocosa, ¿no? De montañosa, entonces casi no hay árbol y dónde sacan la madera. Yo he visto fotos que has subido a tu Facebook, a tu Instagram, a tus redes sociales, pero hay lindos paisajes, ¿no? Sobre todo fiordos, acantilados, he visto cascadas, montañas, has hecho mucho trekking desde que estás, más allá de jugar al fútbol. Y la verdad que los paisajes, como vos decías al principio, son únicos, ¿no? No sé si allá por ahí me estoy equivocando, si es como en Islandia o en Noruega, el tema de la aurora boreal. No sé si te tocó verla u observar. Sí, con el tema de los paisajes es algo hermoso. La verdad que tuve la posibilidad de recorrer, una, porque es todo tan cerca que en un día te podés recorrer toda la isla de norte a sur y de este a oeste. Mirá vos. Realmente, sí, no es grande como para recorrer. Y después sí, con las auroras boreales se ven, creo que se ven más en diciembre, enero, 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 en los meses de oscuridad. Yo las pude ver, solamente las pude ver con la cámara, porque en la parte donde estoy yo, estoy como al sur de la capital. Y las auroras boreales se ven más como hacia el norte. Así que no pudo ver mucho, porque la ciudad de Torsham, de la capital, las luces de la ciudad a la noche, como que afectan un poco la luminosidad y no se ven... O sea, te tenés que ir hacia el norte y alejarte de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Si te vas al norte de las islas, ahí sí la podés ver. Si el cielo está despejado, las podés ver tranquilamente. Pero bueno, también tenés que chequear cómo está la aurora boreal y con alguna aplicación, porque a veces están más al norte o por ahí, si están más al sur, sí ahí las podés ver. Pero bueno, yo las pude sacar con la cámara un poco y sí se ve como unas olas verdes que la verdad están espectaculares. Sí, Vito. Y fútbol, hablemos de fútbol. ¿Cómo es el futbolista feroz? ¿Tiene técnica? ¿Es más físico? Vos, siendo zaguero central, me imagino que chocás con delanteros bastante potentes, por ahí no muy habilidosos, pero sí grandotes, ¿no? Sí, acá lo que tiene el jugador, que técnicamente son buenos, o sea, andan bien técnicamente. Ajá. Sí, por ahí lo que tiene algunas falencias son con respecto de lo táctico, ¿no? Que a veces que... Mirá vos. Por ahí... Pensé que era al revés, ¿eh? Me sorprendés. Sí, sí, o sea, tienen esas pequeñas por ahí, como que se pierden a veces un poco, ¿no? Tácticamente, pero bueno, yo ahí atrás los ordeno bastante, porque bueno, lo que más hace falta es por ahí un orden, ¿no? Dentro de la cancha, a veces que no se pierdan, porque técnicamente andan bien, pero bueno, tienen esas pequeñas falencias a veces que, bueno, hacen que uno tenga que trabajar un poquito más en lo organizativo dentro del equipo. Y después, sí, son jugadores que son fuertes, son grandotes, tienen la sangre vikinga que... Sí, sí. Aguerridos. Tengo que... Sí, sí, ahí cruce de sangre argentina con vikinga y, bueno, que se dé lo que se tenga que dar, pero bueno, yo no voy a aflojar porque nosotros también tenemos esa picardía y esa pideza que a veces te ayuda. Claro. Porque esto, lo que le falta, a ver, la mayoría le falta la chispa. El potrero. El potrero, el campito. Claro, ¿viste? La maña, esa maña que nosotros nacemos con eso. Y acá ellos no la tienen, entonces eso me afavorece, ¿viste? Esa pequeña ventaja que uno le puede sacar hace la diferencia. Vito, y todo sintético, ¿no? Las canchas, por lo que vi. Sí, 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 todo sintético porque el clima, si no... Y es rápido, es rápido la dinámica del juego o se juega como en el fútbol inglés o el danés que a veces uno le toca ver algún partido de copa y es pelotazo, es apostar a lo físico y poca gambeta o no? ¿O hay similitudes con el fútbol sudamericano? Y con el fútbol sudamericano no hay mucha similitud, es más tirando a la europea, ¿no? Por ahí, por la ubicación, por África. Y también lo que condiciona bastante es el clima porque... El viento. Hay veces que, sí, que el viento no... es muy difícil, ¿no? Jugar e inclusive a veces por abajo con viento no llega a la pelota. Yo me imagino una charla previa de un entrenador. Muchachos, hoy hay viento. Todo lo que practicamos en la semana, olvídense. Sí. Patela lo que... para sacarla. En el segundo tiempo, Emo. No, es que así porque hay veces que si te tocas, no has tocado jugar con viento en contra, que, por ejemplo, el arquero, si quieres sacar largo, la agarra de vuelta con la mano prácticamente. Claro. O sea, no es que no se puede jugar, pero sí tenés que tener cuidado porque no vas a hacer un cambio de frente cuando sabés que el viento te va a jugar contra. Pero bueno, dentro de todo se trata jugar, es un fútbol físico, hay jugadores que, bueno, que saben con la pelota, entonces es como que se hace un poco más fluida, pero bueno, a veces que por ahí no se puede jugar y se trae un poco, pero bueno, yo creo que todo también va avanzando, ¿no? Es un fútbol que hace un tiempo que está, pero va evolucionando por ahí un poquito más lento de lo que es Europa por la situación geográfica en la que está, pero bueno, siempre hay jugadores extranjeros que tratan de subir el nivel, la verdad que con temas materiales y todo lo que es infraestructura de los clubes, la verdad que es muy buena, que por ahí en Argentina hay muchos jugadores, pero por ahí todo lo que sea materiales y demás para entrenar a veces no están, que acá, bueno, tienen de todo, conito, arquito, los muñequitos para entrenar tiro libre, bandas de elástica, o sea, están completos realmente. Y a ver, te hago una pregunta que puede sonar media boluda, pero si tenés que ir a comprarte botines, si tenés que ir a comprarte, no sé, vendas, vendas, si tenés que ir a comprarte, no sé, algún elemento personal para hacer deporte, ¿tenés las tiendas, llega todo lo que es Adidas, Nike, primeras marcas o hay marcas locales? No, no, todo lo que sea ropa llega, pero a su tiempo. O sea, compras por internet y te llega el tiempo. Sí, podés, o sea, hay locales en Torsham, en la capital, hay más locales, hay un shopping, no hay mucha variedad, pero bueno, o sea, podés encontrar un par de botines, lo que sí, todo lo que encontrés acá va a estar más caro que si lo podés llegar a conseguir o por internet o en Dinamarca o más en el continente. Porque, ¿qué pasa? Para mandar las cosas acá tiene que ser por barco y eso incluye otro gasto que, bueno, se le sube el precio al producto. Y después también lo que tiene, que lo tiene de malo, es si uno compra algo de afuera y pasa las 300 coronas, que no es nada, 300 coronas son creo que 50 euros. Y si pasa ese monto ya tenés que pagar impuestos sobre lo que compres, o sea, ese precio que pagues. Entonces, se hace muy difícil a veces si querés comprar, o sea, un par de botines por internet o comprar algo, algún equipamiento que terminás pagando casi la mitad o a veces un poco más en impuestos de lo que sale el producto. Y Vito, ¿hay equipos grandes y equipos chicos así como hay en otros países? ¿Hay clásicos? Sí, acá el, bueno, en primera está, hay dos equipos que son los más fuertes. Que está, uno es el CAUI, que está en Classic, ese es uno de los más fuertes futbolísticamente y económicamente porque es una, es la segunda ciudad más grande de las siglas Feroe. Y lo que predomina mucho son las factorías, con el tema de los pesas, hay muchos, muchos barcos pesqueros que, bueno, caen mucha plata en esa ciudad y invierten mucho en el club. Y bueno, son, es un club que ahora está primero y está con posibilidad ya de salir campeón, creo que uno o dos fechas antes. Y tienen también jugadores afuera, están bien armados. Y después el otro es el HB Torshan, que es un equipo que tiene los colores como de dublas, que es rojo y negro. Como tenés ahí incorporado pergamino, ¿no? No dijiste del Milan, dijiste de dublas. Sí, sí, pasa que, bueno, uno no, uno no puede olvidar las raíces de donde vino, no va a cambiar. Y esos son los equipos más fuertes que siempre están peleando y arriba. Después, obviamente, hay equipos de mitad de tabla que se mantienen y otros que, bueno, por ejemplo, cuando suben de la segunda a la primera, que si no se adaptan rápidamente, vuelven a bajar porque hay una diferencia, ¿no? Con los de primer y los de segunda. ¿Y el hincha? ¿El hincha es así frío? ¿O también tiene esa sangre vikinga de que, bueno, quiere ir a los bifes, alienta y si se pone complicada la situación, o sea, no me imagino barra bravas en las Islas feroes porque, no sé, no se me cruza por la cabeza, pero me imagino más un hincha tranquilo, alentando, festejando los goles. Y si perdés, bueno, nada, no me imagino un apriete en el vestuario. No, no, a eso no pasa nada. Acá el hincha es la familia prácticamente. Porque sí, hay gente que canta, que toca con los bombos, ¿viste? Pero nada, no se va a la violencia. Viste, acá es muy cultural y muy respetuoso ir a la cancha, así, alentar, pero después si ganás o perdés, se van a ir igual a la cancha y no se van con ese odio interno, ¿no? De querer presionar a alguien, de romper algo. No, acá, la verdad, es muy tranquilo. Podés ir caminando a la cancha y volver caminando que no va a pasar nada. Así que, en ese sentido, es muy tranquilo. Y después otra cosa, que si me llegan, si gritan algo, yo la verdad... Ni te enterás. Para mí, yo ni me entero, ¿viste? Sigo jugando lo mismo, capaz que me dicen algo a mí, pero, bueno, qué sé yo. ¿No te aprendiste ninguna puteada, nada, o no identificás cuando te están insultando? Sí, sí, hay una palabra que dicen, gelmeten. ¿Cómo? ¿Gelmeten? Gelmeten. ¿Se puede decir qué es? ¿O más o menos como para identificarlo? Sí, gelmeten es como decir, no sé, como la puta madre, una cosa así. Es como una puteada así al aire, ¿no? Claro, claro, es como si hiciste algo más, decís, gel, vete, y por ahí le agregan algo más. Pero, bueno, la dicen todo el tiempo y se hace tan normal que hasta yo a veces la digo inconsciente, porque, bueno, están todo el día por ahí a round pass y decís, gel, vete, y bueno. Pero si me llegan a decir eso ahí sí entiendo, viste, y después hay algunas otras palabritas que son más sutiles que la sé, pero no tiene el mismo poder que gel, vete, viste. Así que esa es una palabra que la usan para todo. Cambiemos un poquito la geografía en la conversación. ¿Seguís a la distancia el fútbol boliviano y a San José, esta situación que está atravesando la gente, el hincha de San José de Oruro? Sí, sí, lo sigo ahí en Facebook, siempre estoy interiorizado en lo que pasa, y la verdad que me duele mucho porque uno siente simpatía, siente cariño por esos colores, porque uno transitó y vivió buenos momentos con el club, y lo que uno menos quiere es que le vaya mal a un club donde uno estuvo. Inclusive yo tengo amigos todavía ahí, después está el tío Raúl, que sigo manteniéndome en contacto, que es una persona que siempre está acompañando a San José, y la verdad que es mi paz, una gran persona. Y bueno, verlo en esta situación a mí realmente me pone mal, porque San José es un club grande, y me da pena que esté en esta situación, no sé si es solamente futbolística, porque creo que también pasan cosas por ahí dirigenciales, no económicas, económicas que no se lo ha manejado y no se lo ha respetado como deberían haberlo hecho siendo el club que es. Yo me acuerdo que llegaste en el 2016, que te presentaron a vos junto con Piru Franco, con Carlos Emanuel Franco, que ahora está en Real Santa Cruz, que sigue aquí en Bolivia. El presidente en aquella época creo que era Edwin Ceballos, si no me falla la memoria. Y también hubo, allá había problemas económicos, de hecho no la pasaban muy bien, hasta que llega, bueno, Wilson Martínez, que parecía que iba a enderezar el rumbo, de hecho fue campeón, pero bueno, hoy por hoy San José vive una situación que hoy por hoy sus socios, todo el comité de socios, habla de ya no presentarse, y eso es desafiliación automática, y no ir a jugar a la B, ir a jugar al torneo de la primera B de asociación orureña, entonces estamos hablando de una crisis institucional muy importante. De hecho vos llegaste a meter una demanda, porque habían quedado debiéndote dinero en algún momento. Sí, sí, inclusive fueron dos meses que me debían, y que la verdad que yo tampoco, por ahí la gente tampoco tiene el derecho ni por qué saber todo, pero bueno, había mucha gente que sé que estuvo hablando de que yo le metí una demanda, le estaba robando el club, y le estaba haciendo el mal, y bueno, yo en su momento, sí, yo en su momento reclamé lo que era mío, lo que me correspondía, tampoco fui por una fortuna, no tenía un contrato tampoco, como algunos piensan que tenía, así que yo simplemente reclamé lo mío, porque necesitaba la plata, era mi primer contrato profesional, y bueno, estaba recién arrancando, y eso era para subsistir, para vivir, y bueno, por ahí hay veces que uno no quiere hacerlo de esa forma, pero es lo que a uno le corresponde, sería lo justo, así que, pero sí, después eso medio como que se acomodó, pero bueno, la sucesión de malos, malos, administración en lo económico, han llevado el club a como está hoy, y eso la verdad me apena mucho. Sí, yo me acuerdo incluso, en la época que estuviste vos, fuiste protagonista de un partido, de una definición de campeonato, la del 2016, creo que fue el 22 de diciembre, que le toca perder a Bolívar en Guarnes, y ustedes jugaban en La Paz, aquí en La Paz con diez trongues, que habían empatado 2 a 2 el primer tiempo, y después terminó 7 a 2 ese partido, sí, partido, partido del que se habló mucho, Sí, y bueno, uno, yo la verdad, de lo que pasó ahí, tengo que decir que la verdad estaba, fuera, la verdad no sabía lo que pasaba, porque, si había algo por atrás, no me enteré, y yo seguí jugando como, para ganar el partido, y la verdad no sé qué habrá pasado ahí, pero, pero sí, se habló mucho, y bueno, también es doloroso, porque te da que pensar, y también de alguna manera, uno dice, pero cómo puede ser posible, pero bueno, pasa, y la verdad que, más allá de perder, un poco me apena, saber que, que, que han estado a favor, o no, de eso. ¿Notaste a algunos compañeros, que ya no corrían en el segundo tiempo? Y yo la verdad no, te digo, la verdad no me acuerdo, fue también hace mucho tiempo, y, y bueno, por ahí, queriendo, jugar de la mejor manera, o tratar de revertir el resultado, la verdad, ahora no, no puedo decir, quién específicamente, pero bueno, sí, es notorio que, si perdimos, por siete goles, evidentemente, hubo un cambio en el equipo, de lo que fue el primer tiempo. y después te tocó, después de, de San José, bueno, tuviste una etapa jugando en República Dominicana, volviste al, al fútbol argentino, allí a tu, a tu querido Douglas Hay de Pergamino, tu, tu ciudad natal, eh, estuviste en Estados Unidos, y después se da una chance, de retornar a Bolivia, al ascenso, sí, a un, a un club, muy importante actualmente, de hecho, el último campeón, estaba, eh, buscando justamente, el ascenso a la primera división, estamos hablando de, de Always Ready, ¿qué, qué pasó ahí? Sí, bueno, ahí pasó, bueno, vos bien sabés, y, y también lo viviste en carne propia, sí, me acuerdo, que, sí, que fue, la verdad que anecdótico, ¿no? Ahora yo realmente, me río, ¿no? de lo que pasó, porque, eh, no es algo habitual, que, que le pase al jugador de fútbol, pero, pero bueno, ahí estuve, cuando, termino la temporada, en, en República Dominicana, eh, Andrés, Andrés Costa, me, se contacta conmigo, que bueno, que me quería llevar a, ahí a, a, a Always a jugar, que, que estaba muy interesado, y, y bueno, llegamos a un arreglo, y, y bueno, estuve, estuve, parando, ahí en, en, en tu casa, me acuerdo que me abriste la puerta, y me acuerdo hasta que te dieran el, la, la vivienda, ¿no? hasta que pudieras conseguir algo. Claro, así que, así que, estuve, eh, haciendo la pretemporada, una semana y media. Estaban, creo que, Oscar Sanz, y, y Pablo Godoy, ¿no? Sí, creo que sí, estaban ellos. Bueno, Pablo Godoy, es el técnico ahora, de la, de la primera. Ah, ok, claro, bueno, yo un poco perdí ahí, el rastro, de, 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 de Loewes, pero bueno, siempre, ahora, bueno, con, con Sanguinetti, también lo sigo en las redes, y bueno, él es de un pueblo ahí cerca de, de Pergamino, así que tenemos una relación, ¿no? Ahí que, que bueno, uno se mantiene en contacto. Y, y bueno, eh, se da la situación de que, en la segunda semana de pretemporada, eh, estábamos en doble turno, yo me acuerdo que estaba, eh, estaba durmiendo en la siesta, eh, porque después, bueno, teníamos un turno en la tarde, y me llama, me llama el abogado del club, diciéndome que, que bueno, que no me iban a tener en cuenta, eh, porque no, no estaba, no había rendido, y, y no estaba a las expectativas de lo que ellos esperaban, eh, así que que me tenía que volver, y, 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 y nada más, o sea, eso solo me habían dicho, y, y yo había firmado, había firmado el contrato, hacía dos días antes, pero, pero bueno, por ahí eso también fue capaz que, un error mío, porque, en ese momento no estaba ni Andrés, ni, ni, ni el, el padre, el presidente, para firmar el contrato, pero bueno, uno, obró de buena fe, estaba el abogado ahí, me dijo, sí, quédate tranquilo, que cuando vuelva, lo firma, así ya va a estar todo bien, y bueno, yo, confío, ¿no?, porque se veía gente seria, después, bueno, uno nunca termina de conocer, a las personas, así que, eh, bueno, me llama el abogado, yo estaba, me acuerdo, estaba durmiendo una cita ahí en el, en tu departamento, digo, bueno, cuando voy a entrenar, y, y voy a hablar con los técnicos, a ver, a ver qué, qué pasa, ¿no? a ese momento, me acuerdo, que vos me decías, que no, no había habido práctica de fútbol, no habían hecho ningún partido amistoso, o sea, salvo que, 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 no sé, que patearas con las dos piernas juntas, un tema futbolístico, ¿no era? No, nada, nada, inclusive, eh, yo había, venía de, de jugar de primera ahí en República Dominicana, de haber estado en San José, de haber hecho una buena campaña, o sea, que, no venía mal futbolísticamente, pero bueno, eh, en esa pretemporada, inclusive, me acuerdo que habíamos hecho, habíamos arrancado a hacer spinning, creo, en un gimnasio en La Paz, después habíamos ido a nadar, y, y después los trabajos en el campo que habíamos hecho, eran solamente físicos, algo con pelota, pero nada, nada, fútbol, fútbol formal, viste, o sea, no, realmente no había una justificación clara, de que no estaba rindiendo, si, si por ahí podía ser, sí, lo físico, y bueno, porque por ahí el cambio de la altura, del, del, del llano, jugar en la altura, y sí, te lleva, capaz que dos o tres semanas, hasta que el cuerpo se adapte, pero, pero bueno, voy a hablar con los, sí, te quería, te quería hacer la, la pregunta, seguramente ibas a eso, eh, es verdad, es verdad, que, terminaste a las trompadas, con Andrés Costa, sí, 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 no solo con Andrés, sino con el padre, y, ah, con el presidente, con el actual presidente de la federación, terminaste a las trompadas, sí, sí, en la puerta del, de la sede, de la sede, ahí, del club, que también era de la universidad, de la UTB, sí, en definitiva, sí, pasó eso, y, y, y no era, y no solo eso, sino que, además de estar ellos dos, y yo, y estamos, estando ahí, eh, tipo, boxeando, también había tres personas más, que estaban con ellos, o sea, que en definitiva eran cinco, ¿todo ahí adentro de la sede? Claro, en la puerta, en la puerta ellos estaban, pero ¿cómo llegaste a las trompadas con, con un, con un hombre grande, como es Fernando Costa, con, con, con Andrés, que sabemos que es, bastante temperamental, que es muy fanático de, de su club, y defiende mucho los intereses de Olwe, y tres personas más, ¿cómo, cómo llegaron a ese punto de, de bullición? Bueno, mira, yo creo que, en ese momento, yo soy una de las personas, para, por ahí, el que no me conoce, bueno, vos me conoces, para que yo, para que yo, eh, termine así, eh, no, tiene que, tiene que haber sido, algo que me hayan provocado, porque yo no soy una de las personas que, que da el primer golpe, ni, ni tampoco el que incita, no la violencia, yo soy, cero, violencia, y bueno, yo soy, cuando voy a la, a la sede, porque, tenía que, que buscar el, el pasaje de vuelta, porque bueno, si ellos no se hacían cargo más, de mi situación, aunque sea, eh, que me, que me saquen un pasaje, ¿no? Porque en lo económico, tampoco estaba, eh, tan, tan holgado, como para andar, dándome un pasaje de avión a Argentina, y bueno, eh, les pedí, si me podían sacar el pasaje, y me dijeron que sí, así que fui a la sede, buscarle, los pasajes de, de avión, y, y cuando ya me estaba yendo, me lo cruzó Andrés, y, y bueno, le pedí, le pedí una explicación, de, 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 por qué, eh, se habían comportado de esa forma conmigo, que, me sentía, de alguna manera despreciado, ¿no? Como menospreciado, porque, yo había hecho todo bien, y bueno, quería una respuesta, un poco más creíble, ¿no? No, por el bajo rendimiento, sino algo que realmente sea verídico, y bueno, cuestión que, se ve que, que perdió los, los estribos, perdió, sí, los estribos, y, y bueno, yo también, no me quedé callado, porque, eh, una cosa que no, no me gusta tampoco, que me pasen por arriba, ¿no? O sea, yo no fui a incitar a los dominenses, pero, le dije las cosas como son, porque, eh, se lo merece que, que, que se lo digan así, porque si no, pueden tratar, con los jugadores, como si fueran, como a denigrarlos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, también me, me tocó el orgullo, yo todo, siempre con respeto, le dije que, que bueno, uno, porque tenga poder económico, me acuerdo de Clarita, como si fuera ayer, le dije, uno, porque tenga, sí, sí, te juro, eh, me quedo tan grabado, que después de eso, lo bueno que, lo bueno que te reís ahora, lo bueno que te causa gracia, ya pasó el tiempo, ya está, justamente está Andrés Costa en línea, quiere, quiere entrar a la conversación, no, mentira, no, 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 no es verdad, ay, increíble si pasa eso, no, pero bueno, ¿por qué no? Tomarte un café, o, o charlar de la situación, ya está, ya pasó, pero, pero sí, yo en ese momento, bueno, viste, también más pibe, pasó eso, yo me defendí, porque realmente me defendí, si eran cinco contra uno, otra cosa no podía hacer, pero bueno, hoy ya, ya más grande, y realmente, ya no, ya no tengo ningún rencor, viste, algo que quedó en el pasado, sí, fue un malestar, y un mal momento, que, que pasé, y en su momento, lo sufrí, no lo padecí, pero hoy, ya está, ya, soy, cambié, soy otra persona, en el sentido de que, las cosas que pasaron en el pasado, por ahí no llegarías, hoy a esa, a esa situación, ¿no? con la madre de hoy, no, ni en pedo, no, y aparte, tampoco se justifica, en ese momento, eh, yo simplemente, me defendí, porque, yo no atacaba a nadie, en definitiva, después, bueno, habrá otras, ¿y pudiste calzar alguna, o fue más lo que recibiste, que lo que, que lo que pudiste meter? no, yo, yo solo sé que recibí, y que di, porque no voy a, no voy a mentir, que no, que si eran cinco, algunas me tenían que poner, viste, claro, tampoco, tampoco la voy a contar, viste, mi, mi versión, de que no me tocaron ninguna, y se las emboqué a todos, viste, nada, pero, me quedo tranquilo, que yo también, ni porque, bueno, también, imagínate, pide, buen estado físico, estaba entrenado, todo, yo no me iba a quedar, claro, que me hagan de muñequito, de, de este tipo de bolsa de boxeo, no, evidentemente, pero bueno, queda, queda en, en, en la anécdota, ahí, de, las vueltas que da la vida, hoy por hoy, estamos hablando del presidente de Always, Andrés Costa, y, don Fernando Costa, que hoy por hoy, es presidente, de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? que, que, que bueno, que evidentemente, también son seres humanos, que también les sube la temperatura, y que, en aquel momento, eh, pensaron que la mejor manera de defender los intereses de su club, era llegando hasta ese punto, te tocó, te tocó pasar por esa situación, yo me acuerdo, tu, tu retorno, eh, o sea, te querías tomar un avión, de inmediato, a, a pergamino directo, Sí, imaginate, estando, estando solo ahí, viste, que, que por ahí uno, por más que conozca a algunas personas, que en ese momento, estaba con vos, que te conocía, que por ahí conocía a algún otro, pero, pero bueno, uno siempre está de visitante, ¿no? cuando está afuera, y, y hoy, hoy, hoy me río, y la verdad que le deseo lo mejor, porque, eh, ya es cosa del pasado, y, y si, y están haciendo las cosas bien, y, y, y el club les va bien, a mí me alegra, ¿no? Porque, saber que, cómo está la situación en el fútbol boliviano, hoy en día, que, todavía hay, eh, no hay falencia en lo que es económico, y si ellos pueden mantener, una plantilla del jugador, y lo pueden mantener al día, a mí, me pone contento, contento, porque, en definitiva, son también colegas míos, los que están ahí jugando el fútbol. Claro. Eh, así que, bueno, espero que, les siga yendo bien, aparte, también está, eh, está Sanguinetti jugando ahí, que, no lo conozco mucho, pero, bueno, tengo un afecto, alés de rojas, es cerquita ahí, de pergamino. Claro, yo le deseo mejor a él, pero ahí tu, tu revanchita fue que, justo ese campeonato, a Olwez no le fue muy bien, y no, no, no ascendió. y bueno, a veces, viste, las cosas se dan por, por algo, y, pero bueno, viste, ya está. Ya quedó. Es algo que, algo que, que está guardado en, en el libro de los recuerdos, de anécdotas, ¿no? Que uno por ahí no piensa que le van a pasar, y le terminan pasando, así que, ahí, ahí quedó. Le mandamos un saludo a don Fernando, y a, y a Andrés Costa, desde las Islas Feroe, sí, un, un, un ex, por un ratito, un ex always, ¿no? Podríamos decir, porque el contrato estaba firmado. Sí, sí, así que nada, viste, ya, está bueno, ¿no? Reírse un poco, y tratar de tomárselo con, con un poco de humor, algo que en su momento, bueno, fue, fue medio incómodo, pero bueno, hoy en día, ya está, ¿no? uno crece, y va dejando, va dejando cosas, cosas atrás, así que, mirando para adelante siempre. Como siempre. Bueno, Vito, te, te agradezco el, el contacto, sé que, allá donde estás, en este momento, es, es tarde, te tenés que ir a, acostar, mañana, mañana es otro día importante, y, y nada, como siempre, un placer, un placer charlar con vos, vos sabés, el, el aprecio que, que te tengo, y bueno, ojalá, el, el destino en algún momento nos cruce nuevamente, compartir algún país, compartir, este, nuevamente, anécdotas, y como siempre, deseándote lo mejor para el futuro. Dale, bueno, también te agradezco por el tiempo, eh, la verdad que, me gusta cómo, cómo fue la, la charla, ¿no? Cómo se fue dando todo, que, que bueno, además del, del profesionalismo por ahí, de, 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 de hacer la entrevista, también, la amistad que tenemos, y, lo que me brindaste ahí, cuando estuve, en, en La Paz, que me abriste la puerta de tu casa, eso es algo que, que bueno, bueno, pocas personas lo hacen, y, la verdad que, que bueno, estoy, eh, agradecido, y bueno, ojalá que en algún otro momento, tengamos la posibilidad de, en vez de, estar conectados por, por medio de, del internet, podamos compartir mate, o algún asado, porque, bueno, uno, las amistades, uno siempre, las trata, ¿no? de, como de complacer, de alguna manera, con lo tecnológico, pero no hay nada, como un encuentro, ¿no? Por ahí, cara a cara, que, que se puede prestar más a, eh, no, a contar más anécdotas, eh, más, una charla más amena, ¿no? Así que, pero bueno, desde, desde, desde ya te digo que esa camiseta que tenés puesta, tiene, tiene que venir para La Paz, o, o, o bueno, en su defecto, ahí al museo que tengo en, en mi casa, en Buenos Aires, porque, yo tengo acá, yo te lo mostré hace un ratito, tengo, para, para que conste, este, este, buzo, ¿sí? este, esto fue un obsequio de, de, de Victoriano Frágola, ¿sí? En su fugaz paso por, por, por Always Ready, es lo que quedó, creo que es lo último que quedó de tu paso por, tu efímero paso por Always Ready. sí, 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 no, pero va, va a llegar, va a llegar, tiene que llegar, esa de Isla Feroe, tiene que llegar sí o sí, porque es, una rareza, tremenda, ¿eh? Ya te vengo chamullando mucho con las camisetas, como hace cinco años, no, aparte ahora está grabado, no puedo zafar, dale, Vito, muchas gracias, abrazo grande, dale, un abrazo, hasta luego, chao, chao.